Me gusta últimamente comprarme la ghost y la rumba, siempre suelo pillarme el escudo, pero últimamente la pistolita me gusta más, la verdad A ver, en este mapa es como que siempre se ataca por B, yo según me he fijado en las otras partidas, pero bueno Voy a quedarme yo por aquí y listo Jo, me gustaría tener una skin para esta pistola, es que me tengo que comprar el pase de batalla, que viene con skins y así tenemos skins de todas las armas Que es que esta ghost se ve así muy fea, verdad, como muy, a ver, tiene un dinosaurio ahí colgando, que eso está bonito, pero bueno Qué raro, ¿será B? Sí Sí, es B Es que siempre es B en este mapa, es una locura, la verdad Uno por medio Habría que ir hacia A, o B, es que no me entero qué es ¿Qué es B o A? Es B Ay, qué rabia, qué rabia Bueno, vale, primera ronda perdía, era B, no sé, han atacado muy raro, pero bueno, está bien, es la primera, no pasa nada Reina se ha desconectado La reina de nuestro equipo se ha pirado, eh, chat Esa Esa La JET siempre Es que la JET La JET siempre está en cualquier lado menos Donde debe estar, tío, es una locura, eh La JET del otro equipo, es una locura, muchachos Facundo, guapo Bueno, yo soy Benny, pero Un saludito Lo masturbas Tío, es que la JET esa La JET esa, ¿os dais cuenta de que O sea, le da igual por donde estén sus compañeros Le da igual donde esté la bomba, le da igual todo La tía va sola, ¿cómo va de su equipo? Va segunda, eh, que locura Me tiltea mucho, tío, que vaya sola Me tiltea mucho, pero bueno, lo hemos hecho muy bien, eh La verdad, lo hemos hecho muy bien, desde ahí arriba Un saludito, el pro ¿Ya te ha tocado algún smurf? Sí, ayer nos tocó un tío que se hizo 40 bajas En el otro equipo, ¿sabes? Solo quiere matar Pero es que ni eso, porque mira Bueno, espérate, que es uno para uno, eh, esto Voila Le van a matar Mmm, vale Estamos uno en cada sitio, menos el chamber Que está un poquito donde le hice el corazón Mmm B B Es B O sea, bueno, es medio Están todos en medio What the fuck La que me van a dar Let's go Let's go ¿Qué estamos defendiendo? ¿Qué estamos defendiendo? Idiota Tonti Reina Mira, y esa Es que vaya suerte de arte maníaco, ¿sabes? Vale Vale Vale, uno ahí Toma, esa Está de race Está aquí Vale, bueno Buena, buena Buena, 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 buena Buena, buena, buena Tiene pinta, ¿no? ¿Dónde han plantado? ¿En A? Es que juegan rarísimo, chicas, la verdad. La Viper aún está ahí. Es que la Viper y la Jet no han venido a donde se planta la bomba. O sea, han plantado su equipo, pero ellas han dicho, pues, yo no quiero ir. Viene la Jet, ¿eh? Corriendo aquí, ni lo dudéis. Ok. Ok, hay pull-up. El Iron Man está aquí. Tengo que plantar. Vale, somos dos pa... O sea, somos tres pa uno. Yo estoy muy tocado, eso es cierto. Pero yo voy a esperar aquí. A menos de que se dé toda la vuelta, no nos va a sorprender. Vale, muy bien, muy bien, muy buena. Muy buena. ¿Por qué no juegas con Lucía? Bueno, sin más, porque Lucía creo que ni siquiera está jugando. ¿Cómo le haces para conectar los Airpods a la PC o juegas en teléfono XD? Sí, estoy jugando en teléfono. No, pues... Simplemente... Con el Bluetooth, no sé. Con el Bluetooth. Vale. A ver, no sé por qué he ido por ahí. Tendría que haber ido con el equipo. Ahora yo también estoy trolleando un poco, pero... Pero pues bueno. Vale. Son tres pa... Mira, la Rina se ha conectado. Ah, no, se ha desconectado del todo. Se te da un poco mal el juego, Benny. Ah, bueno, perdón, no sabía la bala. Vale, dos pa' tres. Lo que pasa es que el Chamber está muerto. Y el Kayo ya tiene poca vida. Mira, la Rina se ha reconectado. A ver, la Rina pues tiene el internet más penoso que hemos visto nunca, ¿no, chicos? Y ya está. Ojo, se lo hacen, ¿eh? Se lo van a hacer, yo creo. Sí, porque yo creo que ya no le da tiempo a la Sage. ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! Bueno, chicos, es para que... Para que la partida esté un poco más tensa. Pues está la Rina pues eso, yendo y viniendo, ¿no? Un poquito. Porque, bueno, hay que darle emoción al tema. Rina has returned for being AFK. Claro, que ya no reaparece. Ah, tío, es que esto es una caca. La verdad. Esto es una caca, tío. Sí se puede. No, no, sí, yo confío, ¿eh? Pero esto es una caca, tío. La verdad. No quiero entrar porque van a rotar por aquí, seguro. No, no, tendría que haber entrado con ellos. Sí, tendría que haber entrado con ellos. Vale. Tendría que haber entrado con ellos, ¿eh? Mala mía, mala mía. Pensaba que iba a asomar la Sage. Bueno, espérate que no rushean. No te mueras, Sage, por fin. Vale. Nos vamos a la... Nos vamos, Sage. Nos vamos, Sage. Voy a ciclar por aquí. ¿Cómo venía? ¿Ciclar? Sí. Mala idea otra vez. Vale. Aquí se me verá el arma. Qué asco. Vienes bastante cansadito. Vale. Ok. ¿Ah? 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 ¡Suscríbete! Está por aquí que la escucha. ¿La reina por qué se va ahí? ¿Por qué se va ahí la reina? Para campear. Ah, vale, 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 vale. Joder, los compis, tío. ¿Por qué no se mueven del spawn? ¡Ostras! Tiene operator. Tengo miedo, pero bueno. Vale, la Viper ya sabéis que juega raro, así que nos la encontraremos por la espalda, seguramente, por donde está la Sage. Es que me lo juego, eh. Mira, mira, ¿veis? ¿Veis? Aparece por ahí porque es que está loca. La Viper está loca. Siempre rota súper raro, tío. Ok. 80 yet. ¿Cómo me tiltía la yet, eh? Grande, Singra, con los 7 meses. Muy bien. Sí, desgraciadamente sigo jugando Clash Royale todos los días, chicos. Pero si no me lo actualizan, pues me pondré triste. Ah, que estaba ahí la... ¡Qué liada! ¡Qué liada acabo de hacer! ¡Qué liada acabo de hacer! ¡Qué liada acabo de hacer! Me ha matado dos veces la misma tía. A ver, si es que lo que pasa es que en nuestro equipo estoy matando yo bastante, pero la estoy liando en los momentos importantes, la verdad. Que matar no sirve de nada si... Si... Luego palmas cuando importa mucho. No sé si han entrado. No sé si han entrado. Vale. Vale. ¡Cómo te odio! ¡Cómo te odio! Me ha matado todas las rondas esta tía, eh. ¡Cómo te odio! 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 Uno para uno, ¿eh, chat? Si gana, ganamos ya. ¡Qué grande el callo! ¡Qué grande! Tío, escúchame. ¿Cuántas veces me ha matado esa tía pesada? ¿Cuántas veces me ha matado esa tía pesada, chicos?